Estamos en la zona de Bay Harbor Islands. Bay Harbor Islands está compuesta por dos islas. Estamos en la isla del lado oeste, son solamente single family houses. En la parte sur tenemos Indian Creek, está compuesta por 17 casas, es una isla privada con su golf course. Tenemos Ball Harbor Village que también son casas y el área de Surfside que también son casas. Estamos ubicados en la isla del medio, Bay Harbor Islands. Esta es la única isla residencial donde uno puede comprar edificios boutique a un precio adquisitivo en el área. Ball Harbor Shops, estamos a dos minutos del mall. Acabamos de terminar la expansión con una inversión de más de 400 millones de dólares en expandiendo el centro comercial. Quiere decir que tenemos más galerías, más áreas de entretenimiento para nuestro vecindario, para nuestros visitantes. Luego tienes el área de Indian Harding Avenue que también tienes un sinnúmero de restaurantes, cafés, supermercados. Todo a pasos de la Bahía North. Tenemos la entrada a la playa que es de Ball Harbor. Cuando estamos hablando el poder adquisitivo en la zona de Ball Harbor Ocean Front, estamos hablando de $5,000 a $8,000 en pie cuadrado. Cuando estamos hablando de la Bahía North, un condominio a minutos del mar dentro de la zona multimillonaria, estamos hablando a un precio de pie cuadrado entre $1,000 a $1,800, depende del producto. Bueno, hablando de esa zona tenemos, este es el edificio que es espectacular, esta es la primera torre de la Bahía North, esta es la Bahía South, que ya está en bajo construcción, 65 residencias nada más. Empezamos la construcción hace unos meses. La Bahía North es la que vamos a empezar construcción a fin de este año, presentando 57 residencias nada más de lujo, 2 dormitorios más de 3 dormitorios y 4 dormitorios. Del segundo piso a un octavo piso, la altura del piso al techo y de pared a pared, con unos ventanales espectaculares, presentando la vista hacia el este. Tenemos los muelles a la venta, son solamente 13 muelles, que me parece excelente para una inversión sólida, porque en el futuro, si el cliente quiere venderlo, rentar el muelle, pues es posible. Cuando estamos hablando del área de entretenimiento, tenemos la piscina en el techo, para tener las vistas y el sol todo el día, las vistas de la ciudad mezclada con el agua. Muy pocos edificios presentan esta área de entretenimiento, un paquete de cinco estrellas para los niños. Water splash pads, cabañas, parrillero, columpios, jardines hermosísimos en la parte norte. En la parte sur tenemos el área de los adultos, con otro parrillero, muchos jardines, cabañas, sillas para relajarse, un jacuzzi espectacular. El gimnasio está en el segundo piso, club room en el segundo piso, dos estacionamientos por residencia, más para los visitantes por medio del valet parking. Este es un edificio de lujo, que presentamos las residencias completamente terminadas. Gracias por ver el video.